Tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida al investigador asociado de México Evalúa y del TEC de Monterrey, Marco Fernández. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Marco, ayer escribías en Twitter un hilo que leí con mucha atención y que me gustaría que compartieras porque en realidad son parte de las preocupaciones y preguntas, sobre todo dudas sobre el regreso a clases que entiendo y concido parece que falta mucha información, bueno, no parece, sobre todo certezas, certezas sanitarias, certezas jurídicas, certezas que tienen que ver con las escuelas, los protocolos y pues en esas andamos cuando ya las autoridades de salud determinan como esenciales las actividades, las clases son esenciales. Entonces, pues me gustaría partir de este hilo que escribiste, partir para compartir las preocupaciones porque se me hacen bastante plausibles y me gustaría empezar primero, sería, vaya, estar pensando en un regreso a clases sin la información necesaria, sería, vaya, seguro, Marco. Es que, fíjate que ayer cuando ponía estas algunas preocupaciones en el Twitter, con toda franqueza trataba de compartir la frustración de observar que el día de ayer se juntan en reunión virtual los gobernadores con el subsecretario de salud, López Gatell, con la secretaria de educación, Delfina Gómez, este, está la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y lo único que nos pueden decir de esa reunión que es vital para saber cómo se están coordinando las autoridades en el país para un regreso eventual y escalonado a las clases presenciales, es un comunicado escueto, un video de minuto y medio en el que no se explica nada, no nos han dicho, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, hay estados que han hecho pilotos en el ciclo escolar anterior para ir calibrando sus protocolos del regreso, ¿qué aprendieron? ¿qué salió? ¿qué no salió? Oigan, lo compartieron con los otros gobernadores, ¿cuáles son las acciones diferenciadas? Porque estamos viendo que claramente hay una preocupación muy entendible de un gran número de papás, de mamás, de docentes, para poder ver de qué manera hacer este regreso de cara al aumento que se está observando de manera muy preocupante de contagio a la luz de la variante Delta. Uno diría, bueno, a ver, justo por ese temor que es muy entendible, las autoridades tendrían que ejercer su liderazgo y explicar con detalle qué están pensando. No hay una sola ruta de regreso, sino las rutas van a variar de acuerdo a las tasas de contagio, por ejemplo, no sólo entre estados, sino al interior de los propios estados, la dinámica del contagio no es lo mismo, por lo tanto, las formas en que van a ser los regresos no podrían ser lo mismo. No anuncian con claridad dónde están los recursos adicionales para poder enfrentar los retos educativos que está presentando la pandemia. Nos dice la secretaria, es que hay que regresar porque la escuela es el segundo hogar de los estudiantes y ya estamos viendo la afectación emocional. Por supuesto, esa parte tiene razón, pero está como su jefe, como el señor presidente, que nos dice, hay que regresar, llueve, truene, relampaguee. Pero sí, pero no. A ver, compañeros, ¿dónde están las acciones específicas de política pública para hacer esto posible? ¿Dónde están, por ejemplo, las capacitaciones, los recursos para poder capacitar a los docentes, para ayudar a contener emocionalmente a los chicos, a las chicas que están siendo afectados? No es que, ya dice el presidente en la mañana, vamos a tener internet para todo. Perdón con toda franqueza, no mienta. ¿Por qué no le cuenta la ciudadanía? Ahí están los números de los presupuestos de su gobierno que han recortado en 62.5% los dineros para el programa de internet para todos. Se reúnen, regresan los gobernadores a trabajar en sus entidades. Yo me pregunto, ¿dónde está la rueda de prensa de cada uno de los secretarios de educación con sus compañeros de salud para explicar en cada entidad cómo están viendo el termómetro? Más allá de decir, no, no regresamos, o sí regresamos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar este nuevo ciclo escolar? Y es increíble el grado del silencio y de la omisión prácticamente generalizada, porque los costos para esta generación son enormes, pero la verdad también en la autocrítica como sociedad no hemos hecho costoso en términos políticos esta situación. Oye, Marco, preguntarte, parece o percibo que todo se reduce a que se limpie la escuela, a que haya una jornada de limpieza, se saque lo que ya no sirve, las hojas que se acumularon ahí, la basura, se pinte y se lave los salones. Parece que, no sé, siento o percibo que se está reduciendo el protocolo de regreso a clases a eso, porque no hay información, Marco. Es que ni del lado de salud ni del lado educativo hay claridad de los detalles, aquí sí importan. Sabemos que es vital, por ejemplo, la ventilación máxima posible de las aulas, el uso correcto de los cubrebocas, no cubrebocas, perdón, chafitas, no el artesanal. Si no todas las comunidades, no todas las familias pueden comprar adecuados cubrebocas, ¿qué está haciendo la autoridad, por ejemplo, para que las escuelas con recursos en comunidades más marginadas se le pueda dar a esas familias cubrebocas que puedan proteger a sus hijos y hacer más seguro este regreso? Nada, no nos dicen nada. Oigan, es que no, vamos a tomar la temperatura, hacemos nuestro kit, como dices tú, de limpieza, pero eso no basta. Oigan, ¿cómo son los protocolos para informar a los papás en caso dado de que haya un infectado, para no estigmatizar a quien se infecte? Oigan, ¿dónde está el recurso, por ejemplo? ¿Pone algún recurso, no sé, el gobernador de Quintana Roo, el de Chihuahua, etcétera, para poder hacer pruebas aleatorias que son fundamentales para detectar casos asintomáticos en los planteles? Silencio nuevamente. Entonces, sí me parece que allá afuera, pues sí hay mucho miedo. Y del lado de la autoridad, lamentablemente, hay poca responsabilidad para tratar con su liderazgo, explicar cómo piensan hacer este regreso, más allá de las ocurrencias de los rayos, truenos o relámpagos presidenciales. Preguntarte, hay algunos estados que ya han dicho que ni hablar, que no hay regreso a clases hasta semáforo verde. Eso lo dicen ahora porque algunos estados son administraciones salientes que en septiembre cambian, y cambian inclusive a administraciones emanadas de morena. ¿Ves algún conflicto que pueda haber de manera legal que los padres de familia digan, no, yo no lo mando, que se quede voluntariamente esto y pues hasta que no expliquen? ¿Qué panorama ves para este regreso a clases, Marco? Con toda franqueza, las encuestas nos están mostrando el temor de una gran mayoría de las papás y las mamás. Pueden decir, todos sí regresamos, pero es voluntario, pues va a terminar pasando lo que ocurrió hacia finales del ciclo escolar anterior, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde decían, es voluntario y menos del 10% de la matrícula fue. Eso es muy factible que va a ocurrir, al menos al inicio del ciclo escolar. Dado esas condiciones, otra vez, ¿cuál es el plan B de la autoridad para poder realmente atender la emergencia educativa? Nada, no sabemos nada. Y hasta ahorita, incluso en términos políticos, le sale prácticamente poco costoso al presidente, a la secretaria de Educación, a sus compañeros subsecretarios, a los señores gobernadores, estas omisiones. Y es muy trágico, es muy frustrante con toda claridad, que no es una exageración. Esta generación sí está en peligro y nosotros como sociedad tampoco nos estamos movilizando lo suficiente para defender el derecho a la educación de los estudiantes y decir, ok, a ver, aquí nada de hacerse guaje, nada de mutis mutandis, queremos explicaciones, queremos claridad de cómo lo vamos a hacer. Es increíble, si se te está desbordando en varios estados la capacidad de los hospitales, es suicidio en esos estados pensar que podemos regresar a clases presenciales. Hay otros que tienen condiciones un poco más favorables para hacer un regreso, insisto, escalonado. Nadie puede regresar todos al mismo tiempo. Pero otra vez, si la autoridad no sale a explicar, no sale a tranquilizar, a dar de manera puntual cuáles van a ser las acciones que sus gobiernos están haciendo para este regreso paulatino y escalonado a clases y sobre todo para ver cuáles son las medidas específicas para poder compensar todas las afectaciones en la parte emocional, en el aprendizaje, en la parte del abandono escolar, qué van a hacer para tratar de ir a rescatar a los chicos que ya no se matricularon, etc. Nada de eso se ha abordado y es inaceptable desde mi punto de vista que ayer tienen una reunión de primer nivel y nadie sale a decir esta boca es mía, en qué acordaron, en qué aprendieron de manera conjunta, en qué difieren. Es inaceptable ese silencio en un gobierno democrático. Pues sí, como usualmente se dice, con los dedos en la puerta los va a agarrar este regreso a clases. Marco, te agradezco mucho este análisis. Yo, como padre de familia, comparto muchos de estos cuestionamientos y dudas que en verdad están ahí y pues nadie las responde. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes, Gabriel.